Resulta bastante incomprensible que se hayan dado cuenta que en Siria había una crisis únicamente el día 21, cuando estalló el escándalo de las armas químicas. Siria viene con un enfrentamiento desde hace dos años y medio. Han muerto más de 150.000 personas y el 99,99% de esas personas han muerto por medio de armas convencionales, no armas químicas. Recuerdo que en la última reunión del G20, cuando se discutió y se abordó el tema de la cuestión Siria, plantee qué diferencia hay entre un muerto por una metralla, por una mina antipersonal, por un misil, por una granada, que por un arma química. ...de armas de devastación masiva. Cargó con las culturas originarias aplastadas, con los restos del colonialismo en Malvinas, con bloqueos inútiles a ese caimán bajo el sol del Caribe, que se llama Cuba. Cargó con las consecuencias de la vigilancia electrónica, que no hace otra cosa que sembrar desconfianza, desconfianza que nos envenenan inútilmente. Cargó con una gigantesca deuda social y con la necesidad de defender la Amazonia, los mares, nuestros grandes ríos de América. Cargó con el deber de luchar por patria para todos y para que Colombia pueda encontrar el camino de la paz. La clave es la educación. La cuestión radica en la calidad de la formación y es la llave para escapar de la prisión geopolítica del rezago de la falta de oportunidades. Por eso, las nuevas reglas que dominan el mundo son para mi país como una salida al mar del desarrollo. Hace poco más de un mes... La lucha contra el terrorismo es un pretexto para que Estados Unidos controle el petróleo y tiene interés geopolítico. Ese es el interés. ¿Qué lucha contra el terrorismo? Esta mañana dijo Obama que ahora hay menos encarcelados en Libia y ya no hay menos muertos. Que yo sepa, siguen muertos en Libia. Pero no dijo ahora, a partir de esa intervención de Estados Unidos, OTAN, a Libia, qué lindo hubiera sido que diga la verdad de quién es el petróleo libio en Libia. ¿Qué nos diga? Los resultados en Bolivia alientan bastante. Ahora tenemos como 1% de mora. ¡Gracias!